Tras tu corazón 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 Quiero conocerte más Quiero conocerte más Voy en voz de ti Dios Quiero conocerte más Quiero conocerte más Quiero conocerte más Voy en voz de ti Dios Quiero conocerte más Quiero conocerte más Quiero conocerte más Voy en voz de ti Dios Quiero conocerte más Quiero conocerte más Quiero conocerte más Quiero conocerte más Amén. 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 Que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, me atrae mi corazón, me atrae mi corazón. Me atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Amén. 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 Yo en ti, y tú en mi Jesús, es ese pacto, trae mi corazón. Trae mi corazón, trae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Jesús, amado, ahora en ese momento, cual sea tu voz, y dile lo que tú sabes, habla conmigo, escúchame, que todo lo que salga de tu boca, solo sea para mí, dile cuánto lo amas, no dejes que el miedo te acabe, no dejes que el miedo impida que Dios pueda actuar en tu vida, ahora es solo conmigo, dile desde el fondo de tu corazón, cuánto lo amas, dile. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Él te ama a pesar de todo lo que has hecho, Él te ama a pesar de todo lo que has dicho. No dejes que el miedo, no dejes que el miedo y que el mal, el duele tu vida, no dejes, no lo permitas. Haz el pacto con Dios. Él te ama el que es, sobre todas las cosas Él te ama. Ese es el pacto, yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto, yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto, yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Amén. 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 Mágestas En ti esperaré Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor En la nube de tu gloria Descende y renacerme En la nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad En la nube de tu gloria 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 Me transforma Me da tu santidad En la nube de tu gloria En la nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Ven, visítenos Jesús Ven, visítenos Jesús Ven, visítenos Jesús Ven, visítenos Jesús Felicítenos Jesús Felicítenos Ven, visítenos Jesús Ven, visítenos Jesús Jesús Ven, visítenos Jesús Ven, visítenos Ven, visítenos Jesús Ven, visítenos Jesús Ven, visítenos Ven, visítenos Jesús 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 Ven, visítenos 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 Que la nube de tu gloria desciende. 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 Más elegido a Dios, el Todopoderoso que está viendo por ti Con toda la certeza de tu corazón quiero que le digas este amor Yo te elijo a ti Yo te elijo a ti Señor, yo nací para decirte Dios Yo nací para llamarte padre Estar a tu lado Señor Desde siempre he escogido esto Soy un llamado solo para ti Más elegido soy su hijo Que no voy bien a ser ti, oh Dios Señor Yo nací para llamarte Dios Yo nací para llamarte padre Estar a tu lado Señor Soy amado solo para ti Bendito soy su hijo Que no voy bien a ser ti, oh Dios Yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo de atrás Yo nací para llamarte a tu lado La vida de Dios Pues yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo de atrás Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios Pues yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo de atrás Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios Pues yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo de atrás Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios Pues yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo de atrás Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo ser amigo de Dios Ya morí a mi vida de Dios Yo elijo ser amigo de Dios Gracias. 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 Yo sé que cada uno de nosotros tenemos milagros que ocurren a día a día, pequeños milagros, grandes milagros, por eso es que alguien tiene algo que compartir, que podamos escuchar rápidamente, ninguno. Gracias. Gracias por todo lo que ha hecho. Este mes ha bendecido de una forma increíble a mi familia. Doy gracias a Dios porque mi familia ha estado trabajando como una familia misionera. Todos mis tres hermanos, mis primos, mi mamá, mis tíos han estado viajando a diferentes lugares llevando la palabra de Dios y también con la obra que Dios les entregó en Ecuador. Y le doy gracias a Dios porque han sido 21 años que, bueno, nunca pudimos tener un carro, pero Dios es grande y hace un mes Dios entregó no un carro, sino una furgoneta grande para mi familia. Me doy gracias a Dios porque mi familia se trasladaba en bus o alquilaban algún otro carro, pero Dios es fiel, Dios es fiel y después de mucho tiempo de oración, Dios proveyó. Es una furgoneta muy hermosa, nueva y ellos ahora viajan ahí, el chofer es mi hermano. Doy gracias a Dios porque es toda mi familia, me enviaron una foto y me decían, mira, mira, mija, nos vamos aquí con la danza, nos vamos aquí con la alabanza y doy gracias a Dios. Es un milagro muy grande que Dios lo ha hecho y bueno, cada promesa que Dios ha dado yo lo he escrito y siempre decía Dios, tú tienes que cumplir, tú tienes que dar, tú tienes que hacerlo. Le decía Dios, ha pasado mucho tiempo y es momento de que mi familia sea bendecida, es momento de que mi familia pueda tener lo que no ha tenido. Y le decía Dios, tú has visto cómo, o sea, cómo hemos podido ayudar a las personas, pero también queremos algo que nos pueda ayudar a nosotros para poder ayudar a otras personas. Y le doy gracias a Dios por eso. También doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. Hoy es el Día de las Madres, así que quiero que den un fuerte aplauso a sus mamitas. Ahorita en Ecuador, imagino que están haciendo un programa pequeño en la iglesia por el Día de las Madres. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi mamá. Mi mamá ha sido un fuerte pilar en mi familia. La forma en cómo conozco a Dios es gracias a ella. Puedo decir que esa pasión, verla orar, verla estar de rodillas día y noche orando por su familia, ha sido algo que a mí me tocó. Y también el predicar. Recuerdo que cuando yo estaba en Ecuador salíamos las dos a evangelizar. Y doy gracias a Dios por la vida de ella, por la vida de mi mamá y también de las madres de ustedes. Creo que el estar lejos, uno empieza a reconocer cuán valiosos son nuestros padres. Y quiero cantar una pequeña canción. Que bueno, de pequeña lo canté. Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida eres tú. Tu estima es más grande que el oro y rubí. Tu esposo confiado descansa en ti. Eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón. Aunque el mundo la olvidó, de oro Dios la coronó y Cristo la exaltó. Este servicio lo está viendo mi mamá y va dedicado para ti, mamita. Gracias porque tú has sido un pilar grande en nuestra familia. Y eres una mujer virtuosa, eres muy valiosa, eres muy valiosa para nuestra familia. Y sé que vas a ser una gran mujer, una gran predicadora como te lo han dicho. Doy gracias a Dios porque mi mamá dio su primer mensaje en una congregación. La invitaron, estuvo dando una conferencia. Fue su primer mensaje como pastora. Y doy gracias a Dios porque mi mamá me decía, Mija, ayúdame, ayúdame, necesito ayuda, es mi primera vez. Y yo decía, ¿cómo le ayudo? No puedo. Y me dijo, solamente ayúdame con unos versículos. Le ayudé. Y después me enviaron una foto y había sido una iglesia que jamás la conocí yo ni mi mamá. Y Dios está levantando a mi familia, le está levantando a mi mamá. Y bueno, ahorita tiene más invitaciones. Y doy gracias a Dios por lo que está haciendo después de un gran golpe que dio, que se dio en mi familia. Dios está abriendo puertas y ventanas de bendiciones para mi familia, en restauración para mi hermana. Compartí el testimonio hace mucho tiempo atrás. Y doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por el viaje que hicimos a Kiev. Porque Dios proveyó todo. Dios nos proveyó para irnos la verdad. Que decíamos, y ahora nos vamos o no, nos vamos o no. Y decidimos, decidimos viajar. Bueno, de latinos fuimos los cuatro del grupo uno de la universidad. Y le doy gracias a Dios porque fue un tiempo donde pudimos compartir muchas cosas. Estar con las personas, con los nigerianos y los hindúes que fueron, fue un momento agradable porque el estar allá hizo que conociéramos quiénes son realmente. Estar compartiendo, decir, ahora es momento de que ustedes cocinen. Las mujeres ya hicimos, ahora los hombres. Fue muy emocionante ver cómo los hombres estaban en la cocina y nosotros esperando a las mujeres ahí para comer después. Bueno, pero a nosotros también nos tocó. Y doy gracias a Dios por ese tiempo que fuimos. Fue de bendición. Todo lo que pudieron compartir allá, lo aceptamos. Doy gracias a Dios por la vida de Kevin, de Yadi, que estuvieron allá. Y bueno, había de Ale, había muchas cosas que ellos no entendían. Pero ellos simplemente dejaron que sea Dios actuando. Y Kevin tomó otra vez su llamado allá, a Cristo. Se arrepintió nuevamente. Y era una alegría para nosotras de ver cómo Él está junto a nosotros y ver cómo Él ha crecido y cómo ahora Él piensa. Y fue un tiempo muy hermoso. Nosotros regresamos bien. Créanme que regresamos con cinco grimnas, pero no nos faltó comida. Incluso trajimos. Y es que compramos para hacer la comida, porque obviamente si íbamos a restaurantes no nos iba a alcanzar. Así que compramos y bueno, ahí se trajeron. Kenneth, como siempre, iba a traer su funda y ahí trajo comida. Y doy gracias a Dios por ese tiempo, por lo que Él nos bendijo allá, nos trajo de vuelta muy bien. Y eso, doy gracias a Dios por todo eso. Y Dios los bendiga, chicas. Y continúen la obra de Dios. Gloria a Dios, bendito Dios por todas las cosas que hace. ¿Quién más? Un saludo en el amor del Señor queriendo que yo sea de ahí, Señor. Gracias al Señor que ha estado de nuevo acá en la iglesia. Para los que no saben, estuve un tiempo lejos. Tres meses en Nueva Zelanda. ¿Y por ahí? Like it. Y fue un buen tiempo, fue un tiempo de bendición, fue un tiempo de aprender, fue un tiempo de harto trabajo. Y llegué con las pilas bien puestas acá, a Ucrania, a ver a mi esposa, porque mi esposa se quedó acá. Así que le doy gracias al Señor por verlo. He tenido algunas conversaciones con algunos hermanos. Y ha sido bueno, ha sido de bendición, ha sido rico. La escritura nos dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y nos muestra dos ejemplos, ¿cierto? El rocío y el aceite. Y nada, es delicioso compartir con usted y que Dios les siga bendiciendo. He estado aprendiendo algo que me gustaría compartirles. ¿Puedo? ¿Tengo? Algo cortito. He estado aprendiendo acerca de fotografía. Y ha sido bien interesante el tema. Ando sacando fotos por todos lados, ando con mi cámara por todos lados. Pero hay algo que me di cuenta. Que cuando le sacas la foto a una persona, la persona la mira y dice, no me gusta, bórrala. Entonces, no ha pasado solamente una vez, sino que siempre pasa. No me gusta la foto, la puedes borrar, sáqueme otra. Puedes borrar esta foto, puedes borrar esta foto, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y no es que yo sea un mal fotógrafo, sino que a la gente no le gusta lo que Dios hizo. Simplemente la gente no se siente confortable con lo que ve. Pero Dios te hizo en perfección. Dios te hizo hermoso, hermosa. Dios te hizo para su alabanza, para su gloria. Y algo que tenemos que considerar. Ahora, con respecto a borrar una fotografía. Algo que me llama mucho la atención, y lo trato de comparar con el cristianismo, es de que cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros cometemos un pecado, Dios sabe eso. Es como la mala fotografía que no nos gusta de nuestra vida. Nosotros de alguna manera queremos borrarla, no queremos hacer memoria, no acordamos el resto de nuestras vidas de esa fotografía, de esa imagen que vivimos, esa mala experiencia que no nos gusta recordar. Pero, en una cámara es súper fácil borrarla. Ahora las cámaras digitales, aprietas borrar y las borras. En las cámaras antiguas tenías que velar el rollo o deshacerte del rollo para que nadie vea la vergüenza de foto. Pero ahora, comparando las malas fotos que no nos gustan con nuestra vida, con las malas experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida, que queremos deshacernos, que queremos olvidarnos, que queremos... Cristo la borra. Si nosotros no podemos olvidar alguna situación, si nosotros no podemos perdonar, si hay alguna mala foto en nuestra vida que queremos olvidarnos y que está siempre ahí, tenemos que recurrir a Cristo para que Él nos ayude a perdonar, para que Él perdone esa mala foto y Dios no tenga más memoria de eso. Cuando a ti no te gusta una foto, tú tratas de... Y sale publicada en internet. Tú... Te avergüenza. No te gusta y quisieras que nadie la viera. Así es lo mismo con tus pecados. Tú cometes un error delante de Dios. Y no te gusta y te avergüenza. Y tratas de que nadie sepa de eso. Pero ¿sabes qué? Si Dios te perdona, ya no tienes más vergüenza. Si tú te acercas a Dios arrepentido, el Señor borra esa imagen de ti. Hay un pasaje que me gusta que dice que los pecados, tus pecados están tan lejos del este como del oeste. Están tan profundos en el océano. Y me encanta eso porque yo fui malo, yo fui perverso, yo fui pagano, yo la hice toda y no lo entendí. No entendí muchas veces, incluso siendo cristiano, no entendí qué es lo que era el perdón de Dios. Pero cuando leí este pasaje me di cuenta, mis pecados son perdonados. Mis pecados son borrados completamente. Yo no tengo por qué hacer memoria, mi hermano no tiene por qué hacer memoria de mis pecados, porque el Señor ya lo borró. Y si tú tienes algún pecado, arrepiéntete, hermano. Y el Señor siempre te va a perdonar, siempre va a estar dispuesto a que tú borres esa mala foto de tu vida, tú borres ese... Dios quiere borrar ese pasado para que tú puedas sentirte libre y caminar en paz. Dios es Dios de paz y quiere que sus hijos anden en paz. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir testimonio? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, sé que hace mucho tiempo que me hago por aquí. Pero bueno...